La Casa Ederlesi La Casa Ederlesi La Casa Ederlesi A pesar del terreno ser, tener una superficie muy pequeña o muy limitada en su ancho, son 5 metros de ancho por 20 de fondo, pudiéramos lograr una secuencia de espacios que pudieran darle la vida al interior y que pudieran ser siempre el acompañante durante los recorridos, sin sofocar los espacios interiores, sin limitarnos o sin tener el pretexto del tamaño, explotar la vivencia y la experiencia usando vacíos, usando patios. Todos los jardines y toda la casa corresponde y vive a partir del corazón, que es el patio central, que es donde estamos, y el que articula y hace que la casa tenga sentido y funcione como un solo organismo, que no se sienta como nada más un tren donde llegas y pasas y pasas y pasas, y llegas hasta el final y se acabó la casa, sino que sea tu vestíbulo, que sea tu recibimiento, tu sorpresa cuando llegas de la calle, del caos. El contexto inmediato de Derlesi es el casco antiguo de San Pedro, donde hay mucha historia del municipio, sin embargo está rodeado de edificaciones que llevan 40 años tal vez y que ya están muy lastimadas por el tiempo. Pero a pesar de ese contexto caótico y que además nos gusta pertenecer a ese contexto, Derlesi funciona como un portal para cerrar la puerta del caos y cerrar la puerta de la ciudad y llegar a tu santuario, a tu refugio. La forma de organizar el proyecto parte de pensar en que la casa tiene dos pabellones, son dos pabellones, uno privado, donde sucede toda la función de la casa en sí, el área social, cocina, recámara principal, área de servicio, etc. Y se complementa con un segundo pabellón, donde sucede el programa secundario, el programa complementario, donde en este caso es el saguán que te recibe, el baño de visitas, una bodega, arriba un cuarto de visitas o de tele y que a su vez ese mismo pabellón se corona con una terraza que tiene una pileta y es la terraza donde dominas la vista de todo Monterrey. En este caso, esta calle de servicios y de circulación es un pasillo largo que va de lado a lado y que se comunican los extremos con unas escaleras que te suben a los segundos niveles y es un pasillo de 75 centímetros, lo mínimo necesario, pero lo suficientemente ancho para poderlo recorrer sin ninguna incomodidad. Y así dejamos prácticamente 4 metros libres del área habitable, del patio. El patio mide 4x4. La recámara principal además tiene un jardín privado, una terraza privada verde, duplica esa profundidad que podríamos gozar en una recámara que pudiera sentirse estrecha, pero a la hora de tener estos remates tan profundos la hace sentir muy amplia. En Ederlesi lo que a mí me encanta y cada vez que vengo se lo digo a los clientes es que siento que logramos hacer un proyecto y una casa que sin saber o sin explicar qué es de ellos, sabemos qué es de ellos. En todos los rincones de la casa, en todos los espacios, se puede notar que la casa tiene una identidad propia, una personalidad única, que no es repetible. Lo que más me gusta de lo que hacemos nosotros es que los proyectos se vuelven parte del cliente, se vuelven esta personalidad que sin ese cliente no podría llegar a ser esa casa que hicimos.